no vamos y venga que subimos y venga esas manitas arriba y venga toma castaña y seguimos y venga hacemos un cambio cambio de sentido y venga esas manitas arriba y toma y venga esas manitas y tal y venga nos movemos y venga que nos vamos adelante como lo de alicante y esas manitas arriba arriba y toma castaña y esa manita y nos movemos en directo y nos movemos y nos movemos mis valientes esas manitas arriba y nos movemos y se agarra a la barra y venga que bajamos en 3 3 2 1 1 y cuidadín cuidadín que bajamos toma que toma Y se acabó.